a tener de igual manera, lo van a poder ver, que lo tengan presente cuando vayan a exponer. Pero bueno, al fin y al cabo salió bien, muchachos. Me estoy listo por la exposición. Ya irán mejorando en este aspecto. Lo que ahorita fallaron son enseñanzas para un próximo eventualidad, como ya mencioné, que ya no van a volver a repetir, ¿no? Ya me va dando que di la vez anterior. A ver, vamos a abrir la diapositiva. Ya. Miren, este, prácticamente el sistema que hice para para, para un escrutinio de votos. Todo fue dado, todo fue dado en el aspecto del, de JS. ¿Todo esto es JS? Todo, todo esto es JS. Con el lenguaje JavaScript. Denme un segundo, por favor. Entonces, todo esto fue escrito en JavaScript. Todo. Es bastantísimo. Y da interacción porque cuando, y no da pie a que se equivoquen, ¿sí? Por ejemplo, no da pie a que tenga que escribir su parrón. A ver, desde un principio que fue provincia, tantón, parroquia, recinto. Y de los recintos, ahí sí elegíamos qué mes están, qué mes están, qué mes están escogiendo. Imagínense, entonces, si salía un, es decir, démenos un segundo. Mejor haremosle un poco interactivo. Todavía la base de datos no está, no está bien. Así que no van a ver los resultados, pero sí la interacción que dio en aquella ocasión. Vamos un poco lentos. Gracias. 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 A ver dónde estaba. Este creo que, ya miren. Vamos a hablar desde un principio. Por ejemplo, para ingresar, ingresar a, vamos a volver otra vez. Para ingresar a información. Miren, yo elegía primero la provincia y ahí me sale el cantón. del Cantón escogía Guaranda me escogía lo que estaba en Guaranda si escogía Ángel Polivio Chávez me salía al recinto si elegía el recinto me salía en la junta la junta y la dignidad que voy a elegir si yo elegía por ejemplo prefectos, alcaldes, concejales urbanos, me salían solamente las personas que estaban en dicha dignidad alcaldes y ahí elegían todos los que iban a salir si elegía por ejemplo prefectos me salían los prefectos que iban a salir entonces esa interacción no lo tienen con un simple HTML, ¿no es cierto? ¿sí o no? tienen que usar lo que es JavaScript y en JavaScript sí podíamos tener esta clase de interacciones como lo vemos acá y queda en paz a que no se equivoquen a que no metan el dedo mal a que no haya errores de capa 8 como quien dice ¿sí? HTML estructura la página sí, en verdad estructura la página y nos da una apertura para que podamos hacer pero por ejemplo yo estoy programando aquí para para lo que es móvil, ¿no? y para móvil también hay una librería llamada GQuery Mobile que es escrita también en JS pero no yéndonos muy adentro no yéndonos muy adentro aquí tenemos un montón de información que podemos sacar vámonos otra vez a la a la HDMI perdón al proyecto como tal este se maneja de dos formas se maneja tanto en el índex acá tenemos el índex y cada uno de ellos si ven solo tienen los div por ejemplo en parroquia en recinto solo tienen los div porque estos div que conforman el el HTML ojo estos div que conforman el HTML van a ser cargados de acuerdo a la necesidad que hay y por JS no no por no por HTML aquí no ven un CL no ven nada lo que va lo que va a ver es un 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 JS en el JS el HTML ahí estamos bien ok y para me gusta esto porque o me gusta darles esto porque tenemos ya esta clase más no sé si mañana tenemos clases o no tenemos clases pero quiero que vayan vamos haciendo un tipo valor agregado para que tengan conocimiento de esto o conocí un poco más de conocimiento de lo que es HTML y la potencia que tienen mañana yo creo que no hay clases licenciado le voy a preguntar mañana le voy a preguntar al licenciado de inglés y me dijo que no y el licenciado Jorge yo creo que me dijo el día miércoles o ah no el día lunes que no había clases tampoco es feria nacional creo ya claro 9 de octubre la independencia de Guayachasquil y ustedes que pertenecen a Guayaquil no es cierto pertenecen a Guayaquil al Guayas mejor dicho no a Guayaquil a Guayas ustedes son independientes como Cantón a ver pero no sé por ejemplo acá no creo que va a haber atención más que en las cooperativas en los medios financieros en las entidades no tienen clases las unidades educativas y eso entiendo que también les compete entonces como que son las últimas clases y quiero que vayan viendo un poco más a ver de la potencia que tiene esto como como para móvil si ustedes se ponen a pensar quiero que pongan a un lado Android y a un lado y a un lado IOS si Android tiene el Android Studio si o no y el IOS tiene el Code X para programar y cada quien programa por separado si o no ahora quiero que unan estas dos partes y en la parte intermedia hay esto lo que ustedes están viendo con Córdoba Córdoba es el copilador para poder sacar lo que es el el SDK el como se llama APK si el APK ya los dos aquí puedes programar tanto para Android como para IOS es multiplataforma lo que no son ni Android Studio ni Code X cada quien son por separado que necesitas necesitas esta librería de acá de Query Mobile necesitas esta librería de acá de Query OE si estas son las librerías que tú necesitarías o que necesitarían ustedes para poder programar en la en en este en este lenguaje muy bien ahora bien les voy a presentar parte de mi libro porque estoy escribiendo un libro de este tema ¿sí? y cómo se estructura una página en HTML para poder diseñar en móvil vamos a ver esta es una premisa porque todavía ni he sacado me falta mucho para acabar el libro falta mucho para acabar el libro listo ya esta parte de aquí en la la página web se compone de data roles cuando están ustedes manejando este este la esta programación para móvil se programa en una sola página o en un solo índex cuando nosotros queremos programar para web ¿qué pasa? en web programamos diferentes páginas diferentes páginas y enlazamos con las mismas ¿sí o no? ya acá no acá solamente preparamos uno solo que se le va a llamar el índex y las páginas de ese va a manejarse por el data role page el data role page este page de aquí este page de acá perdón no se lo notaba y el nombre de la página y va a ser cada página de cada uno de los de 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 la interacción de la aplicación vamos a la práctica real si yo me voy al índex miren esta page es del inicio y compone solamente estos dos que es el ingreso y el reporte ¿sí? vamos al al sistema como tal y si yo doy volver 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 como dice la canción aquí está nuestra página de inicio y tenemos ingresar y reporte como se va a ver en el en un celular es así ingreso y reporte y es la primera página y solamente es un índex vamos nuevamente al código vamos nuevamente al código no me dejan listo bien bien el código vamos a ver en la siguiente página el page página registro y la página registro va a ser este la página del registro aquí dice página registro si ven acá ¿sí? nos vamos al código miren toda la página registro carga toda esta información y solamente lo vemos complementado con div de toda esta parte ahora si nos vamos al js de 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 esta parte a javascript de esta parte nosotros vamos a tener primero lo tengo estructurado por json ¿no? todos estos son arreglos en json hasta arriba todos estos son arreglos en json cantón parroquia ya cargar parroquia miren carga uno y les envía por parámetros cada uno de estos json cada uno de estos de estos json uno json dos json tres que están acá son los que estaban cargados anteriormente le carga por json y va cargando aquí miren los select si es del cantón 43 pues le saca un select de este y va recorriendo el json y va desplegando lo que existe en json y estas son las opciones miren option value de cada uno de ellos recorre el nombre y recorre el código es importante como lo decía en mi libro es importante mantener la información del código es importante mantener la información del código con lo que es la base de datos porque como ustedes verán una continuación acá el código por ejemplo 43 es igual al código de la base de datos al código de la base de datos que está formando 43 y así debe ser importante porque cuando viaja por el servicio web cuando viaja por el servicio web este se va a complementar el 43 que estuvo en el json o el 43 que estuvo en la base de datos si denme un segundito por favor para la base de datos que es que Listo, lo siento, estaba mi gordito, pegándose un lloro. Sí, son individuales, Justin. El JS como el CSS son individuales. Entonces, el uno da la forma en la página y el otro da la interacción. Entonces, volviendo a lo que son los data roles, existe data roles para ListView, existe data roles para imágenes, existe data roles para el encabezado, existe data roles para el pie de página y existe data roles para el contenido. Exactamente. Por acá hablo de los data roles. No me equivoco. No me equivoco. Sí. Déjenme un segundito, un segundo. Hola, mi estimado amigo, ¿cómo estás? Te comento que estoy dando clases, por esto no estoy muy atento a los mensajes, pero el currículo que te envíe anteriormente no ha cambiado prácticamente nada. Más de lo que hemos hecho, el tema de la consultoría y este desarrollo, pero va de la mano con lo que estoy trabajando en Integra y en Click Data. Eso no me ha cambiado, pero prácticamente es lo mismo de la información que te envíe en el currículo mitad anterior. Te agradezco más que nada si hay alguna oportunidad por ahí. Gracias. 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 Cómo te estoy This True, por ahí me quieren conectar con un trabajito. Vamos ahí donde estábamos, entonces ya existen los diferentes data roles y estos data roles como lo estoy acceso natural, quieto, Bureau ella. Miren esta es una página sencilla con Datanoom, tiene una página normal que es el page, el Data rool que es el header, la cabecera, el Data rool que es el contenido. Y el DataRoll, que es el footer, con eso ustedes arman la arquitectura de una pantalla de APK, pero con lo que es Gquery Mobile. Ok. Ahora, para que vayamos entendiendo un poco más de JS y la potencialidad que existe en JS, yo también me hubiera gustado darles un poco más del tema, pero como ven, estamos prácticamente ya a terminar para lo que es el parcial. Bueno, y eso que avanzamos con ustedes es bastante, bastantísimo. Sobre el DataRoll, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda estructurando la arquitectura de una pantalla de una APK. ¿Sí? Estructurando la arquitectura de una pantalla de una APK. Es todo en un solo índex. Este de aquí es una pantalla y se llama página inicio. Este de aquí es otra pantalla de la APK, pero está en el mismo índex y se llama página de registro. Esta es otra página y se llama página de gráficos. Esta, vamos más abajo, content. Esta es otra página y se llama página de reportes. Y esta es otra página y se llama página de sincronizar. Y con eso se acaba. ¿Cuántas páginas hubo? Como unas cinco o seis páginas para el uso del mismo. Pero todos están en el mismo HTML. Si le ven, todos están en el mismo HTML. La diferencia es que trabajamos con DataRolls. Y lo bueno, lo bueno, lo bueno de esto es de que es manejable, ¿no? Y es un lenguaje que conocemos o que se conoce mucho más. A diferencia de que cuando están trabajando en Android o cuando están trabajando en CodeX. Ok. Ok. Vamos, lo que me interesa. Variables. Ahora sí. Vámonos. A nuestro, ya fuera del proyecto. Este es un abre bocas. Si quieren más de este tema, compren mi libro. Bueno, más adelante. Uno. A ver, ¿dónde estamos? Programación visual. Programación visual matutino. Vamos, ¿dónde estamos? Vamos, ¿dónde estamos? Hay una que llamamos formulario, ¿no es cierto? Ya, este formulario lo voy a utilizar. Miren. No sé cómo esté adaptado el formulario. Pero lo vamos a utilizar. Bueno. Formulario. Formulario HTML. Voy a abrirle acá. Voy a abrirle acá. Formulario HTML. Ah, no. Vamos, ¿dónde estamos todos? Programación visual matutina. Formulario. Formulario HTML. Ya. Vamos ahí. Tengo este formulario y lo vamos a ver. Algunas de las cosas que podemos hacer con este formulario. Yo creo que no está. Ahí. El formulario. Al. 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 ¿Qué nos falta este formulario? Ah, no. Sí está. Estamos dentro de un formulario que se llama FORAR. Y el action es guardar. Bla, bla, bla. Ya. Le decíamos que necesitamos para poder realizar un JS. Vamos aquí a abrir un nuevo folder. Y le vamos a denominar JS a este folder. Y dentro de este folder, le vamos a, lo vamos a hacer un nuevo, pero de Javascript. Aquí está Javascript. Y el Javascript le voy a llamar script. Le voy a llamar script. ¿Cómo podemos ver si este script está funcionando o no dentro de la script? Estamos haciendo este formulario. Simple y llanamente porque lo vamos a. A ver, primero lo vamos a instanciar. ¿Y dónde lo instanciábamos? Acá. Fácilmente lo instanciamos dentro de una. Si me están viendo, ¿no? Sí, sí, no están viendo. Perfecto. Fácilmente lo instanciamos solamente arrastrándolo. Pero, 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 aquí va el pero. Debemos saber la estructura de cómo instanciar. Y ya lo vimos en la clase anterior, ¿no? Que existía dos formas. Lo primero es de que no le damos este CRC. Y ahí podemos escribir en esta parte lo que vamos a, lo que vamos a, a programar con Javascript. Y la otra es dándole este, esta dirección con el script.js para que pueda decir que el HTML está refiriéndose al Javascript como tal. La segunda forma para mí es la mejor porque lo mantiene más ordenado. Y no hacemos un código salchicha como siempre, como lo he venido diciéndole a ustedes. Ok. Perfecto. Ahora bien, si nos vamos a este script, vamos a escribir un alert en el cual nos dirá, hola, ya, hola, estamos trabajando en el script. Me he comido una P. Entonces ya lo estamos haciendo para capturar una variable. Podemos capturar cualquier elemento de esta variable. Es más, ¿no es cierto? Perdón, cualquier elemento de este formulario. ¿Cómo lo hacemos? Si, por ejemplo, estamos trabajando con Javascript. Ojo, ¿no? Estamos trabajando con Javascript. ¿Sí? A ver, ¿dónde estoy? Estoy mal. Ya, estamos trabajando con Javascript. Entonces, cuando trabajamos con Javascript, hay el document element by ID. El document element by ID. Voy a capturar del formulario. Voy a capturar del formulario. A ver. Javascript. 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 Hombre. Bla, 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 bla. Ya. Voy a mandar en este input un evento. Los eventos, muchachos, son reacciones que hacen del DOM. Los eventos, los eventos, son reacciones que hace el DOM. Ejemplo. Al cambiar, al tipiar, hay un elemento que es on key press. On key. On key press. Entonces, que presione dentro de la tecla. Y le vamos a mandar una función. Una función, ya sabemos lo que es una función. Ojo. Una función es una parte de código que realiza una actividad. ¿No es cierto? Entonces, vamos a mandarle acá, recogiendo, recogiendo, no, tomando. O get, en inglés, get, get, get text, en inglés, recogiendo el texto. ¿Sí? Text. Y le decimos que es un, le decimos que es una función por esto. Con los, con las llaves. No es llaves, es aparente. Ok. Vamos a poner en el, en el script, una función. Opción. Obtener. Text. Ya. ¿Qué nos va a, qué nos va a hacer esta función? Obtener text. Nos va a, déjenme un segundo que ya. Déjenme un segundito, por favor. Un segundito. ¿Qué nos va a hacer? ¿Qué nos va a hacer? Sí, nos va a hacer. De las unidades de mi, creo. Háganme un favor, en mi compu de mediendo, sí. En documentos debe estar guardado una matriz que se llama acta entrega, recepción de portafolios. Pero está en el sol y ya no están las firmas. ¿Qué nos va a hacer? Gracias. 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 Aquí recién me va a aparecer la F que puse. Si pongo otro, me va a poner otra vez. Aceptar. Si pongo otro, me va a poner otra vez. Sí. Entonces, le voy a decir de que me imprima, voy a obtener primero, voy a obtener primero lo que está en el, en la pantalla, sí, o lo que está en el, en el texto. Sí. Gracias. 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 Lo que está en el texto. ¿Cómo hacemos? Creamos una variable. ¿Cómo lo creábamos con el elemento var o led? Preferible con el elemento var, porque el var es el más utilizado y el led ya es una continuación de lo que viene en el en TimeScript TimeScript como ustedes saben es la nueva generación de JavaScript ok pero ahora lo vamos a hacer con va y le vamos a decir del texto texto ya y este es igual a document document get.get element element byte id document déjeme sacar no estoy no me acuerdo muy bien una parte solamente se está viendo la parte del formulario ah perdón perfecto entonces vamos a recoger déjenme ver un tema por acá formulario este control F document así es control C y le vamos a recoger con este sí pero ¿cuál es el nombre? ¿con cuál? ahora si decimos decíamos byte id si le traducemos documento obtenido del elemento id si le traducimos al español documento obtenido del elemento del id perteneciente al id entonces ¿cuál es nuestro id? del formulario es el no tiene si ven tienen type tienen name pero no tiene id así que le vamos a poner un id y le vamos a poner id igual a título id igual a al título también le podemos poner del nombre o de otra parte ¿no es cierto? aquí le vamos a poner título 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 y el valor y ahora sí vamos a poner lo que está aquí en texto perfecto ¿qué nos va a hacer esto? Christopher ¿qué nos va a hacer? ¿qué parte le hizo? ¿esta parte de aquí? ¿qué nos va a hacer esta función? ¿qué nos va a obtener esta función cuando lo corramos? o sea yo o sea va a presentar un texto yo creo que va a tener el texto del elemento si no me equivoco perfecto vamos a ver cómo nos funciona si vamos para allá yo pongo bueno primero pondremos F5 listo yo pongo acá una P aceptar mire P puse la R aceptar sigamos la O y nos sigue poniendo PR O aceptar PRO 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 super jodidas en el signo programación ahora si le cambiamos del evento si le cambiamos del evento un evento más manejable podría decirlo entonces ok on press le ponemos on on ok déjame un segundo on 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 blur existe on change on click on drag ahí tiene montón ¿no? al cambiar también no le podríamos poner ¿no? pero hay hay uno que se llama on lost focus cuando pierde el foco hay un un mouse un no sé cuando pierde el foco no tiene un abort ok 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 down cuando da la tecla para arriba pero para abajo ok up ok press pero no lo vamos a utilizar este on blur cuando demos un clic ya cuando demos un clic y le vamos a hacer esta parte de aquí cuando demos un clic control S nos vamos al formulario y esto y esto hay ya no hay que un clic es un clic así no nos cogió el evento todavía F5 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 ahí todavía no nos coge el evento nos sigue cogiendo el evento anterior hay un clic hay otro clic no vamos a ver otro evento porque este ya no está bien vamos a ver otro evento un un fotos un lost 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 un 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 station un aunque ya pondremos un un que un que down cuando nos presionamos hacia abajo y down perfecto ya son las once vamos a ver si nos funcionó y con esto termina para abajo no cierto F5 F5 mostramos hola no está cogiendo el evento anterior ya no sé por qué está cogiendo el evento anterior pero en definitiva si por ejemplo seguimos dando el intenté probando con el Mayus F5 o GIF F5 perfecto vamos a ver no bueno pero todos estos eventos nos ayudan a utilizar mejor nos ayuda a utilizar mejor vean este que programé acá les voy a hacer para para el evento que voy a realizar demorémonos un poquito más del congreso estoy programando esta pequeña página pero este por la forma de pago utilicé el change cuando cambia si y voy a cobrar tarjeta de crédito y me va a aparecer el pago en la tarjeta de crédito y si utiliza el pago en transferencia bancaria le nota mi 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 número de cuenta del banco del pichinche si y está hecho con un está hecho con un con un change no o sea cuando cambia y el JS es tan sencillo como esto recojo el valor déjenme ponerles a ver el script hay clic data es JS recojo el script este es jQuery UI pero es la misma cosa recojo en este llamado pago si me selecciona el número dos entonces me recoge el modal tal si me recoge el número tres me enseña el otro modal y si después de esto escojo la opción uno me pone un alert diciendo que escoja una opción válida entonces cuando yo voy para acá y recojo después de este después de este ah no vieron perdón perdón lo siento recojo la opción ¿cierto? recojo la opción y recojo el método de pago el valor pero este es con jQuery UI no es con javascript pero es una librería de javascript si va el pago al número dos entonces escojo el modal TC modal si va el pago al número tres recojo el TV modal que es la transferencia y si escojo el número uno que es el seleccion una opción me dice que escoja una opción válida y es así que cuando yo voy acá me va a mostrar y escojo la selección me dice elija una opción válida ok entonces vuelvo a mostrar la tarjeta de crédito y me elige la tarjeta de crédito si me dice la transferencia bancaria me elige la transferencia bancaria ya alguna pregunta muchachos que ya nos hemos pasado cuatro minutos y me disculpan ah no ahorita no tienen clases no estoy preocupado por los que tienen clases ingeniero una pregunta dígame y no tomó lista o si tomó no 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 tomé lista porque no hay módulo oh ah ya por quién no me fui antes no tomó lista es que como estaba en la clase pensé que se había olvidado ah no no tomé ya sé por eso digo se salvaron gallitos ¿qué les parece javascript? ahí demorémonos unos cinco minutitos ¿qué les pareció javascript? pues yo creo que o sea lo veo un poco más diferente que html ah no pues es súper diferente no solamente o sea ahí yo creo que hay como más opciones se puede hacer muchas cosas muchas cosas demasiadas cosas hay una que se llama dragable 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 este dragable permite colocar o arrastrar un div a otro div y dice te has puesto en esta te has puesto en esta ubicación o sea es súper dinámico para una próxima ojalá que me tengamos con ustedes con ustedes mismo podemos ahondar mucho más en el tema en javascript pero bueno por el momento ya saben si pueden unirse a este tema de a este tema de ciberseguridad que ya estoy acabando la página para que se puedan registrar porque pienso yo que si hago con esta página con solo zoom y les envío el formulario perdón les envío el link les envío el link del zoom van a poder repartir el zoom a cualquiera si o no pero si lo hago por este medio ya con usuario y contraseña y les pongo el zoom dentro de va a ser cosa distinta que dicen ustedes porque imagínense en aquí yo ya voy a principal perdón que va a estar acá en principal principal que se le puse por aquí a choc en este de aquí vamos a tener los cursos y vamos a tener los congresos y en este cuando elija el congreso aquí va a aparecer los el congreso que voy a dar y van a dar clic ahí y ahí si se van a poder unir al zoom no van a poder copiar el el ID no van a poder copiar nada solamente dan clic que gano con esto gano que no puedan los temas de seguridad evita de que se repartan el link del zoom que les parece o sea es infinito solo está al alcance de tu de tu cabeza el tema es este tema pueden programar y hacer un montón de maravillas de mi juez listo muchachos si no hay nada más me voy a otra reunión que tengo cuídense mucho chau chau nos vemos en los exámenes si es o si no en la próxima clase si no hay ninguna otra pregunta hay alguna pregunta más no hay nuestra chau no hay nada más chau no hay nada más chau chau chau